Hola Plan Poderoso, aquí os traigo mi compra de hoy de Lidl del lunes 7 de septiembre hay solo un par de ofertas, pero bueno, hay unas cuantas cosas interesantes La primera que hemos comprado es aceite de girasol a 99 céntimos, esta botella a 99 céntimos, un litro perdonad, estoy un poco acelerada, acabo de venir y es tarde después la col lombarda, esta es una oferta para el sábado, 1,19, que trajeron productos alemanes y son 650 gramos, es col de esta para poner en enchaladas, o si para bocadillos, para lo que queráis después aceitunas arbequinas, que son estas pequeñitas, 75 céntimos también he pillado el aceite de oliva, que me hacía falta, 2,39, este de la marca de ellos, Olisone porque normalmente están a este precio, 2,40, 2,50 los aceites últimamente aquí en España después está el quiche de puerros, al 30%, que te sale a 1,36, valía 1,95 esta no la vamos a comer hoy Nuri y yo, que nos quedamos a comer aquí en la oficina youtuber después, rollo de papel de cocina, 2,79, de 600 servicios 150 metros de papel ya os digo que en casa es multiusos también el alimento para el perro, a 95 céntimos este de vacuno y verduras, que he descubierto que también le gusta la verdura y el de caza, 95 cada una también de oferta las cebollas, esta de esa oferta de hoy, estaban a 1,09, 2 kilos de cebollas si necesitáis aprovechar, porque está muy bien de precio después estas tortillas de trigo, para hacer burritos, cosas así tipo mexicana, 95 céntimos y por último, unas croquetas de jamón congeladas, también a 95 céntimos medio kilo, para los papis bueno, total de la compra, 14,36 14 euros con 36 céntimos y ahora en el bonus, os voy a enseñar el catálogo de Lidl para la semana que viene porque la verdad, es muy raro y quiero saber si en otros lugares de España, tenéis el mismo catálogo mira, no es tipo ni catálogo, ni folleto, ni revista es una sábana esto mira mira, pues no me va a entrar ni en cámara mira esto es una hoja si lo abro doble mira esto no se me ve vosotros creéis que es normal esto vale, que dicen que esta semana, a partir del jueves será la semana del ahorro ahorro porque vamos a comprar cosas baratitas pero nos van a arruinar porque hay un montón de cosas pero imaginaos esta revista para enseñarla y todo quien use esto para enseñarlo yo antes lo hacía, pero como una vez había un precio que no estaba bien ya pasé y os lo leo con el ticket, que es mejor pero quien lo haga, creo que será mejor que lo busque por internet porque esto ya digo, es bueno, una sábana esto nos sirve después para guardarlo y cuando freguemos el suelo para ponerlo bueno, pues os lo quería enseñar que es muy curioso nos vemos recuerda suscribirte y activar la campanita y activar la campanita y activar la campanita